Hola, yo soy el Mago Cazañas y estás en Marte con M de Magia. Donde cualquier cosa puede pasar, me conoces y sabes que puedo hacer muchas locuras. Por ejemplo, meterme un tornillo con un clavo en la nariz. Ahí está, un imán. O también me encanta tragarme espadas. Sí Pero lo que más me gusta Es que me sigas en Twitter Arroba ilusionista mago Es donde te quiero ver Todos los martes Con M de magia Y tú sabes que quiero estar Muy pero muy Cerca de ti Porque simplemente eres Mi mejor magia Ha ha